Buenos días, tardes o noches. Es sabido por todos, y aunque no debo ocurrir, esto es una realidad, que tanto la política como los medios de comunicación, en muchas ocasiones, van de la mano. La información, ya saben que es poder, pero el poder político no debe jugar con el dinero público de todos y todas. Por ello, es necesario que se conozca lo que con este se hace, y en este caso, como el PP lo gestiona a su antojo partidista, y en lo particular, dos de sus dirigentes, que están ahora en el punto de mira, como son el alcalde de Madrid y el presidente del Partido Popular, ya que ambos han realizado acciones que no están basadas en especulaciones, rumores, sospechas o suposiciones, sino en pruebas y datos que nos lo demuestran. Y por ello, en este vídeo, te voy a exponer lo que han hecho tanto Almeida como Feijó, y del cómo el PP beneficia a sus medios más afines. Así que, aquí y ahora, ¡arrancamos! Comencemos por Feijó, ya que fue el presidente del Partido Popular, el primero al que los medios pusieron en el punto de mira. Para ser exactos, el pasado 21 de julio, casualmente quedaban dos días para las elecciones y una información saltaba. Nada más y nada menos que se trataba, tal y como recogieron dos medios, de que la audiosa sospecha del desvío a cuentas en el extranjero de parte del dinero con el que Feijó regó un periódico fin, o dicho en otras palabras, y tal como rotulaba el otro digital, la policía investiga pagos de Feijó periódicos gallegos, pero que investiga la unidad de delincuencia económica y fiscal, ¿de qué periódico se trata? Se preguntarán ustedes. Pues bien, el periódico es el correo gallego, un rotativo que ha sido tradicionalmente uno de los principales apoyos editoriales a las políticas del Partido Popular durante los gobiernos de Manuel Fraga y Alberto Noñefejo, incluso sin disimular practicado una línea editorial crítica contra la izquierda y juicio amable con las políticas de derechas. Pese a lo anterior, su capacidad de influencia en la política autonómica ha sido de escasa y en el ámbito municipal es donde ha dictado los debates y preocupaciones de los habitantes de Santiago de Compostela. Pero la noticia en torno a este diario surge tras que una magistrada en el jugador número uno de la capital gallega pidiera a la UDEF que investigara unos presuntos delitos de administración desleal, además de un presunto blanqueo de capitales por parte de José Manuel Reino Boa, quien fue editor y director del diario gallego, ya que tal y como se señala otro medio, ocultó presuntamente dinero público que recibía en concepto de subvenciones y ayudas mientras que la empresa entraba en un concurso de acreedores y llevaba dos años sin pagar a sus empleados, por lo que la jueza pidió a la UDEF un informe sobre las empresas de Reino Boa, así como las cuentas corrientes y la de sus allegados. En dicho informe, los agentes señalan a las administraciones gobernadas por el Partido Popular como las principales suministradoras de ingresos para un periódico que en los años analizados 2018-2020 ya deslumbraba la posibilidad de quiebra. Además, también en dicho informe, la UDEF asegura que las ventas a corporaciones locales, organismos públicos y esas acciones públicas realizadas por el Correo Gallego en ese periodo era una de sus principales fuentes de facturación. Tomando como muestra el año 2020, los datos arrojan el siguiente resultado. El 44,5% de las ventas totales del Correo Gallego procedió de estas instituciones públicas, en su mayoría controladas por el Partido Popular de Fijo. Siendo por cierto, cabe mencionar la Diputación Durense, la cual hasta hace un tiempo estaba controlada en manos de José Manuel Baltar, la que aportó la mitad de todas las ventas institucionales del rotativo. Además, en el capítulo de asociaciones públicas, los agentes destacan el papel de la Fundación de la Cultura y aclara que su presidente de honor era el presidente de la Junta. Hasta entonces, Fijo, un dato clave ya que la Fundación representó en el año 2019 el 62% de todas las ventas realizadas por el rotativo a entidades de este tipo. Entre todos los movimientos que están escrutando la policía y la jueza, hay uno en específico que tiene lugar el 25 de septiembre del año 2018. Ese día, la entidad pública de inversiones de la Junta, Sesgalicia, acordó por unanimidad conceder un préstamo de 2,5 billones de euros a la empresa que editaba el Correo Gallego. Para entonces, el diario acumulaba enormes retrasos en las nóminas de sus trabajadores y además debía entonces el Correo 96.752 euros a la Seguridad Social y acumulaba impagos de 1.021,51 euros a Hacienda. La organización que puso el dinero es una sociedad pública que depende directamente de la Consejería de Economía del gobierno gallego que dirigía entonces Francisco Conde. Su principal objetivo, según anunciaba la web, era apoyar el crecimiento del tejido empresarial gallego, impulsar el desarrollo y fomentar el emprendimiento y la innovación. Sin embargo, el objeto fundamental de este préstamo era que Manuel Rey Novoa cumpliese con sus obligaciones tributarias ya que sólo así podría volver a contratar campañas publicitarias de administraciones como la Junta de Galicia. Sin embargo, el gobierno de Fijo nunca consiguió recuperar el dinero prestado al periodista amigo y nada pudo evitar el concurso de acreedores y la llegada de un nuevo propietario, en este caso, la prensa ibérica. Pero claro, estas deudas impiden al Correo Gallego actualmente optar a contratos publicitarios con la administración, lo que merma sus posibilidades de ingresos con grandes clientes como la Junta, la cual por las acciones realizadas mientras Fijo estaba al frente de ella está al igual que el actual presidente del Partido Popular en el punto de mira mediático y expuesta tal y como ustedes han observado. Y dicho esto, ahora decirles que este caso se continúa investigando. Por lo que pasemos ahora al siguiente caso, el cual ha sido noticia esta semana tras la publicación en el diario El Público de una investigación realizada por parte de Nacho Calle y Sergio Sanguiao. A través de esta hemos conocido unos datos que al margen de ser totalmente públicos y de acceso por lo tanto de cualquier persona a ellos, desafortunadamente son muchas las ocasiones, si no fuera por una investigación periodística como la realizada, las veces que pasan por alto sin ningún tipo de análisis y ni mucho menos exposición mediática. Pero bueno, vayamos a la cuestión de este asunto. Y es que hemos podido conocer que el Ayuntamiento de Madrid batió su récord de gasto en publicidad institucional el año pasado 2022, multiplicando a Salmeida las publicidad institucional en medios y webs afines al Partido Popular, como es el caso del Mundo, 20 Minutos, La Razón, El País o La Cope. Fueron ellos los que más se recibieron, además de ABC, El Confidencial o OK Diario, aunque la gran mayoría de estos obtuvo, cabe resaltar, más de 100.000 euros con respecto al año 2021. Aunque si hablamos de portales digitales, nos encontramos con The Objective, al que el Ayuntamiento pasó de pagar casi 4.000 euros por incitar campañas de publicidad en 2021 a 76.334,26 euros en el 2022. También ocurrió con el debate, que en 2021 recibió 19.857,58 euros y por este tipo de publicidad y en 2022 multiplicó por 4 esta cantidad y consiguió 76.543,20 euros. Además, también Moncloa.com en 2021 ingresó 24.778,71 euros y al año siguiente multiplicó por 2 esta cantidad hasta conseguir los 50.036,3 euros. O también, por ejemplo, incluso el estado de alarma, la web de Javier Negre, que pasó de los 10.434,73 euros a los 22.145,68 euros. Pero bueno, decirte que todos esos datos los podemos conocer gracias a que en 2016 el gobierno municipal de Manuela Carmen aprobó una ordenanza municipal en materia de transparencia, que después a propuesta del PSOE se convirtió en la ley de transparencia de la Comunidad de Madrid, aprobada en el año 2019. Y qué raro, ¿no? Bueno, pues el PP votó en contra. Pues aquí podemos ver, bueno, pues verdaderamente cómo se beneficia a unos medios y a otros no, dado que además no se le aportó ningún tipo de cantidad económica a los medios digitales más progresistas, algo con lo que verdaderamente aquí se ve la disyuntiva cuando gobierna el PP. Así que bueno, estos son los datos respecto a la publicidad institucional que gastó Almeida entre el año 2021 y el 2022 y cómo benefició a los web y a los medios más afines a su partido. Y dicho esto, ahora quisiera apuntarles algo importante y emotivo. Y bueno, no quisiera despedir este vídeo sin reiterar mi agradecimiento infinito a las más de 500 personas que ya se han suscrito ya al canal. Y si todavía no lo estás, recordarte que es gratis y que en este canal vas a encontrar información, crítica y opinión acerca de los dos grandes temas más polémicos en la sociedad, el salseo y la política. Así que ahora nuestro siguiente objetivo es llegar a los mil suscriptores y que así poco a poco esta pequeña se convierta en una gran familia de firmantes. Y por cierto, recordarles que le pueden dar like tanto a este vídeo como a todos los del canal. Y dicho esto, y ahora sí ya puedo decir que esta ha sido la firma del día.